¿Qué es la presidencia de la presidencia? ¿Quién va a abrir? ¿Los horarios de entrada? ¿Los horarios de salida? ¿Quién va a poder entrar? ¿Quién no va a poder entrar? ¿En caso de que se pueda entrar? ¿Quién no se va a poder accesar? Y pues te digo, no, absolutamente no sabemos nada. Creo que hay que tomar las providencias necesarias para que, pues, habiendo certidón de repito, se pueda tomar las medidas necesarias y no dejar todo al último. Yo creo que es importante saber y que haya más información. Estas calles se van a cerrar, no van a abrir los antros, por ejemplo, el monagan, la cruda, no es como se vean los que están por acá. Esos antros ya les avisaron que no van a abrir esos tres días. Y el Superama, ese sábado, va a cerrar a las 8 de la noche y la gasolinera también, por seguridad de las mismas personas, porque, pues, va a haber tumultos. Todavía no es muy seguro, pero sí estamos, este, pensando abrir. Viernes, sábado y domingo. Me llegó un comunicado, creo que es del Banco del Bajío, de los horarios, de lo que se iban a cerrar calles, horarios y rutas. Como digo, está listo mi papá. Pero, pues, ya, como acaban de cerrar las rutas, ya no he hecho tanto. ¿Sabes lo que estábamos platicando? Que, que, o sea, no sabemos si podemos abrir, si no podemos abrir, si se va a vender, si no. Nos da miedo, porque es mucha gente lo que va a venir, entonces, ¿quién sabe? Eso es lo que es importante, no circular. Y, más que nada, prepararse, como decían, prepararnos con todo lo que nos necesita de mandado, de agua, nada, señor, señor. Gracias. No más violencia, ni odio, ni guerra, ya no es solo amor. Mensajero de paz, mensajero de amor, que le das esperanza a mi corazón. Es el pueblo que esté, no devuelves la fe, te llevamos en el alma, compartimos tu luz. Mensajero de paz, mensajero de fe, tu palabra es el agua que calma mi ser. Un amigo que esté, no devuelves la fe, te llevamos en el alma, mensajero de amor. Mensajero de amor.